¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 en otros países y pasan en Colombia fuera de Buenaventura, ahora nos tocó a nosotros entonces vamos a hacer historia con esta cadena humana. Recordemos entonces Wilmar a la comunidad bonaverese, ¿cuáles son esos puntos que recogen la cadena humana? Bueno, los que recogen los puntos son el del boulevard hasta la Casa de la Cultura, de la Casa de la Cultura al Piñal, del Piñal al Sena, del Sena vamos a Huancho, Huancho, Mariugenia, Mariugenia, la 14 de la 14 de la Universidad del Valle la Universidad del Valle a Sabrosura de Sabrosura, Éxito, Pailón del Pailón a Mateamulumba Mateamulumba, la Virgen y así sucesivamente hasta llegar hasta Córdoba entonces no tenga excusa hoy no queremos excusa, porque cuando están disparando los bandidos, cuando están matando ellos no tienen excusa, entonces la excusa de nosotros es mandar un mensaje pero en masa, no 200 no 300, no toda la mayoría de las que vivimos en esta ciudad Buenaventura que hoy estamos en silencio si nos tenemos en silencio nos comen los que hablan más fuerte 10 de la mañana, mañana la cadena humana si, 10 de la mañana empezamos, suena la sirena a los bomberos y desde ahí arrancamos ahí entonces está para que usted comunidad bonaverense se una a esta gran cadena humana, no hay cierre de vía cada uno, como ya lo manifestó Wilmar Valencia, desde su punto donde le corresponda, de acuerdo a lo que ya está establecido por parte del comité de quienes son los organizadores de la cadena humana, usted sale a la vía principal de donde se encuentre alguno de los sectores que hacen parte de esta cadena humana ahí con toallas van a estar cogidos en esta gran cadena humana que es por la difícil el difícil momento que estamos viviendo en estos momentos de Buenaventura la ola de violencia que se ha desatado Wilmar, invitemos a la comunidad entonces para que participe de esta gran cadena humana bueno, ya como ya la gente sabe en todos los medios he aparecido hemos aparecido porque aquí no es que solamente es Wilmar la cadena humana no tiene dueño no tiene color político entonces estamos invitando a toda la ciudad de Buenaventura por favor, salga que la violencia nos está afectando a todos entonces salga para que nos protestemos en masa ahí está la invitación para que usted se una a esa gran cadena humana el día de mañana continuando su programa TV Yo y la Comunidad vamos a tener la oportunidad de hablar con Cristian Bravo director de la página Barrio Bravo quien también hace parte de los organizadores de la gran cadena humana que se estará realizando este miércoles muy buenas tardes Cristian buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios hablemos un poco sobre lo que es Barrio Bravo claro, Barrio Bravo Barrio Bravo es una página de Facebook invitándolos a seguir la página que nace desde una problemática social queríamos de alguna manera visibilizar el territorio y también a los artistas a todas las personas que están en esos sectores que no los ve nadie y que de alguna manera tienen un talento que mostrar hablemos un poco frente a lo que ha sido su participación de la organización de lo que es la gran cadena humana que se estará realizando este miércoles ok, lo decía Wilmar anteriormente fue algo que desde el momento que ingresé al barrio Morullusten empezamos a compartir a interactuar ideas y nació pues una iniciativa de un sentir social en la cual dijimos bueno ¿qué podemos hacer? y nace pues las preguntas y la gente escribiéndonos un en vivo que hicimos y alguien nos propuso una chica mire una cadena humana y nosotros dijimos bueno arranquemos y hoy ya es una realidad apoyo que han tenido desde los diferentes ámbitos en lo que será esa gran cadena humana si es muy importante resaltar que tenemos apoyo de la empresa hidropacífico Celsia de la alcaldía distrital el consejo distrital la localidad uno y dos también se han unido a esta causa grandes líderes sociales los del paro cívico también otras organizaciones que ahorita no recuerdo pero muchas personas nos han dado mucho apoyo hablemos un poco de lo que sigue después de esta cadena humana mañana se realiza la cadena humana ¿qué sigue después de esto? nosotros con la organización y algunos amigos nos hemos sentado y hemos dicho esto tiene que seguir y hemos denominado una segunda etapa de la cadena humana donde vamos a incursionar a los barrios donde vamos a entrar y vamos a hacer actividades vamos a seguir mostrando a esos artistas vamos a seguir mostrando lo que pasa en la realidad en esos sectores entonces vienen otras cosas una segunda etapa y vamos para adelante el mensaje que se tiene con esa cadena humana el mensaje es el rechazo rotundo que tenemos en contra de los violentos queremos que ellos respeten la vida queremos que sepan y entiendan que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y por eso estamos invitando a todas las personas en esos barrios salgan a representar a sus barrios salgan a la avenida principal no es una caminata no es tapar el puente del piñal es una protesta pacífica donde vamos a unirnos cogidos de la mano para decirle esto es violento no más así es entonces ahí estaba la invitación por parte de Cristian Bravo de la página Barrio Bravo quien como él lo comentó es una página que visibiliza las problemáticas sociales de los diferentes barrios y quien hace también parte de la gran cadena humana que se estará realizando este miércoles ahí entonces está la invitación para que usted se una esa gran cadena humana la cual es por el rechazo a la violencia que se está generando en esta ciudad hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Steven Valencia candidato estudiantil al consejo superior de la universidad del pacífico a él lo saludamos muy buenas tardes Steven muy buenas tardes Natalia buena tarde a todos los televidentes que en esta hora sintonizan de yo y la comunidad hablemos un poco sobre lo que es la candidatura estudiantil al consejo superior de la universidad del pacífico muchas gracias la candidatura del consejo superior a la universidad del pacífico por el estamento estudiantil es un espacio propio de la universidad donde sus órganos que están conformados a partir del consejo superior debe ser elegido un representante estudiantil hablemos un poco de quienes Steven y por qué está aspirando tan importante caro Steven Valencia es un joven nacido que ha crecido y ha desarrollado toda su vida aquí en el territorio en Buenaventura la universidad del pacífico le ha permitido crecer y surgir en diferentes áreas y aspectos de la vida uno de ellos que ha sido el más relevante es en el área de emprendimiento el área económica y en la parte cognitiva hablemos un poco se habla del área de emprendimiento ¿cómo se ha podido crecer en el área de emprendimiento dentro de la universidad del pacífico? ¿qué le ha brindado la universidad del pacífico para usted hoy decir que ha sido beneficiario de esa parte del emprendimiento en la parte de la universidad? una de las formaciones que la universidad tiene es consignar en sus estudiantes el anhelo de ser empresarios y visibilizar de una u otra forma el crear empleo en el territorio nosotros como bonaerenses y como jóvenes debemos ser conscientes que día a día el puerto necesita de personas que se apoderen y que tengan la capacidad de crear empleo la universidad dentro de sus asignaturas nos enseñó y nos dio la pedagogía necesaria para poder crear empresa partiendo de allí entonces yo inicié un proceso empresarial que me ha permitido crecer a gran escala conectar con diferentes áreas y conectar diferentes puertas empresariales y eso ha permitido que hoy mi negocio tenga visibilidad y siento que le debo ese agradecimiento a la universidad ¿en qué carrera usted está? actualmente soy estudiante de administración de negocios internacionales séptimo semestre cuéntale un poco entonces a la comunidad bonaerense que de pronto no conoce de todo ese proceso de lo que es la elección de consejo superior de la universidad del pacífico ¿en qué trata? ¿para qué sirve eso? perfecto mira la universidad del pacífico como lo mencionaba hace un momento existe entre la misma un órgano principal que rige las normas y a partir de allí se crean todos los decretos y resoluciones que hacen eslabón el carecimiento de la universidad en todos los aspectos ese órgano se llama consejo superior el consejo superior está actualmente creado por siete dependencias por siete estamentos son nueve los que lo rigen pero en su totalidad actualmente hay siete vigentes el objetivo de estos estamentos son poder tener voz y voto en todas las áreas que tienen que ver con la universidad uno de esos estamentos es el estamento estudiantil que es el estamento al cual nosotros como estudiantes nos postulamos debemos cumplir ciertos requisitos y una vez aprobado el mismo estudiantado toma una deliberación un día de voto para poder elegir al candidato que ellos consideran lo representa mejor con todas sus propuestas y con todas sus ideas una preparación y ser candidato también se hace una elección para que Steven sea candidato o Steven se postula para ser candidato y de primera queda como candidato o hay una elección para esa candidatura la universidad del pacífico dentro de sus lineamientos determina a través del consejo superior unas fechas y una convocatoria para que estudiantes que cumplan con los requisitos que la universidad estipule puedan aspirar pueden existir diez candidatos pueden existir veinte candidatos cada candidato es un suplente hay un principal y uno suplente entonces dentro de esa necesidad nace el anhelo principal de cada estudiante de querer postularse hay ocasiones en que el mismo estudiantado hace eco hace voz para que un aspirante pueda llegar a estos cargos y uno como líder o como vocero toma esa iniciativa de poder aspirar al estamento estudiantil bueno entonces para finalizar contémosle a las personas cuándo son las elecciones para que los que no conocen de este proceso tengan la oportunidad de saber cuándo se hacen las elecciones del consejo superior de la universidad del pacífico la universidad del pacífico el diecisiete de marzo estará eligiendo tres de sus estamentos y lo quiero pues digamos aprovechar la oportunidad para mencionarlo que es el estamento de docentes el estamento de egresados y el estamento de estudiantes ese día pues cada cada uno de los estudiantes podemos ir a votar a la universidad del pacífico para poder determinar quién será el encargado representarlo en el consejo superior por el estamento estudiantil estas elecciones la hacen solamente los alumnos de la universidad o egresados también pueden votar los alumnos de la universidad votan por el estamento estudiantil los egresados votan por el estamento de egresados y los docentes por la plancha de docentes ok cada uno de acuerdo a lo que digamos esté entonces así mismo vota de acuerdo a la candidatura a la cual le corresponde ok bueno entonces ahí está usted conoce ya quién es Steven Valencia un candidato al consejo superior de la universidad del pacífico por la parte estudiantil él hoy está dándole a conocer quién es él lo que ha sido beneficiado a través de lo que le ha enseñado la universidad del pacífico la universidad nuestra en toda la parte académica y continuando su programa que ve yo y la comunidad un espacio diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente vamos a hablar con Iván Angulo quien hace parte de la fórmula de candidatura al consejo superior de la universidad del pacífico muy buenas tardes Iván muy buenas tardes señorita Natalia y a todos los televidentes de yo y la comunidad agradecido por este espacio inmensamente bueno hablemos un poco frente a lo que ustedes proponen como fórmula dentro de esta candidatura al consejo superior de la universidad del pacífico bueno en ese sentido lo primero que hay que decirle a la comunidad es que nuestras propuestas han sido vividas sentidas por nosotros mismos por ende nos hemos basado en cuatro elementos en cuatro pilares lo hemos denominado pilares el primero que es el académico que creo que convergemos todos los estudiantes el segundo viene a ser bienestar que es como que la parte dinámica y de la estabilidad de los estudiantes el tercero viene a ser lo que es la investigación pertinente que es lo que viene a posicionar a la universidad entre en esa convergencia con las otras universidades a nivel nacional e internacional y por último un espacio un poco más corto que no nos converge mucho a los estudiantes pero de gran importancia que es el espacio de proyección social hablemos un poco dentro de cada una de esas áreas cuáles son las propuestas más exactamente que tienen ustedes perfecto en el área académica lo primero que estamos diciendo a los estudiantes es que vamos a promover ya que dije la rigurosidad de docentes es decir estamos exigiendo docentes de calidad pertinente pero sobre todo que sean excelentes para nuestro ejercicio lo que nos permita ser más competitivo en el área externa es decir en las empresas o en cualquiera de las áreas donde nos vamos a destacar como miembros donde nos vamos a destacar como miembros como futuros funcionales ya además de eso les estamos diciendo que vamos a trabajar para que para que cada pilar es decir cada parte académica en este caso registro calificados etcétera se den pertinentes sean rápidos y contundentes es decir que no esperemos hasta la última década hasta el último día para poder empezar a trabajar en los registros calificados venga quiero entrar ahí un momento en el tiempo en el inicio de la pandemia escuché por parte de personas que hacen parte de la universidad del pacífico muchas que afrense a lo que era la dotación que se le daba a los estudiantes para poder cumplir con las clases virtuales ustedes como candidatos desde la parte estudiantil ¿cómo van a velar para que se le dé cumplimiento y en este tema de la virtualidad que continúa porque asumo que la universidad no va a asumir presencialidad para ese nuevo semestre va a continuar con la virtualidad ¿qué propuestas tienen ustedes desde la parte estudiantil para velar por esos alumnos que no tienen los recursos ni para tener internet ni un computador en su casa para generar propuestas que vayan en beneficio de ellos? bueno lo primero que le debemos decir a la comunidad estudiantil de la Unipacífico y a la comunidad en general es que nosotros por eso estamos promoviendo y estamos diciendo vamos a promover primero el aseguramiento porque es un programa que ya está se ha quedado corto pero vamos a promover el aseguramiento de lo que ya hay posteriormente a eso junto a cualquier tipo de administración que haya ahí hay que hacer la claridad estamos presos a trabajar con cualquier tipo de administración que haya vamos a seguir promoviendo y tocar diferentes puertas lo cual permita que la Universidad del Pacífico no únicamente con sus recursos sino que también con recursos que se puedan conseguir de manera externa podamos brindar la posibilidad de que los estudiantes que se encuentren sin ese beneficio puedan acceder a él eso que significa hacer un compromiso mayor que debemos de trabajar en equipo para poder lograrlo hablemos un poco se hablaba de cinco pilares habló de educación habló de bienestar ¿me recuerda a los otros dos? educación bienestar investigación y proyección social en la parte de bienestar ¿cuáles son las propuestas que tienen? en la parte de bienestar lo primero que estamos diciendo vamos a promover y a proponer de entrada primero revisar ya lo que se denomina la política de bienestar ¿cierto? ¿por qué? porque creemos que desde allí es que se va a proyectar todo y se va a promover todo lo que tenga que ver con bienestar ya eso nos va a permitir llegar con centralidad y con claridad a las falencias que hay dentro de nuestra institución y segundo estamos diciendo a los subsidios que son de gran importancia y vitalidad vamos a ponerle la mano de manera firme ¿por qué? porque nosotros como te dije de entrada hemos sido víctimas directas del flagelo y a diario lo estamos viviendo cuando estábamos en la presencialidad de los malos procesos que habían en el estado universitario por ejemplo en administración digo en alimentación perdón y en transporte entonces le estamos diciendo a los estudiantes junto a ustedes y con ustedes vamos a promover esto y lo vamos a lograr ¿en la parte de proyecciones tienen algún algún tipo de proyectos algún tipo de temas que ustedes le proponen a los estudiantes de la universidad del pacífico? claro por supuesto lo que le estamos diciendo a los compañeros desde entrada lo primero que se va a hacer es hacer un seguimiento arduo lo cual nos permita tener respuesta que se ha hecho para donde se han ido los recursos que son si entramos a la plataforma nos damos de cuenta que vienen siendo 500 millones y más ya pero no hemos reflejado esos recursos entonces nosotros estamos diciendo vamos a hacer un trabajo incentivo intensivo perdón bastante largo lo cual nos permite identificar cuál ha sido la inversión de esos recursos y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar y a promover para que la investigación en nuestra institución sea pertinente en el sentido de que corresponda a nuestro territorio y a nuestras carreras que sea excelente lo cual nos permita dar resultados no únicamente a la institución sino que a su vez nos permita darle resultados a la región del pacífico porque la universidad del pacífico tiene un compromiso con la región y tercero que nos posesione a nivel nacional y a nivel mundial frente a la investigación bueno para los que vienen llegando recién a nuestra audiencia hoy estamos con Iván Angulo candidato al área educativa para lo que será el consejo superior de la universidad del pacífico comenten un poco entonces a la gente quién es Iván Angulo en qué carrera está en qué semestre para que la gente que no lo conoce y que recién viene llegando a nuestra audiencia sepa quién es usted perfecto Iván Angulo es un estudiante es un personaje perteneciente al pacífico sur de nuestra costa pacífica más puntualmente del departamento de Nariño del municipio de Roberto Payán ¿cómo llegué aquí a la universidad del pacífico? llegué por medio de uno de los flagelos más grandes que ha tenido la universidad uno de los flagelos corruptivos vamos a hablarlo claro en ese entonces llegamos aproximadamente unos 180 estudiantes de los cuales hoy mal contados quedamos 50 ya porque nos hemos puesto las pilas de nuestro bolsillo para poder continuar en ese sentido nos hemos proyectado trabajar en equipo y hasta ahora lo hemos logrado sí perteneciente al programa de sociología en el séptimo semestre y a partir de allí hemos venido ejerciendo una lucha contundente las cuales nos han permitido tener respuesta y vericidad a cada una de las necesidades que los estudiantes hemos tenido no únicamente de la zona rural sino de la comunidad en general bueno entonces comentémosles un poco a la gente Iván por qué hay que votar por la fórmula Iván-Steven para que los estudiantes más exactamente que son los que votan el 17 de marzo ¿no? el 17 de marzo ¿por qué deben de votar por ustedes mismos? bueno comunidad en general y en especial la comunidad estudiantil de la Universidad del Pacífico hoy ustedes deben de votar por Iván y Steve primero porque somos una plancha autónoma una plancha 100% estudiantil tanto en propuestas como en todos 100% estudiantil estamos trabajando de manera unánime acogemos sus propuestas nos identificamos con ustedes ustedes los conocen y saben quiénes somos y saben que cuando ponemos la mano en algo le damos bien además de eso no estamos mezclados con ningún tipo de partido político que hoy para la universidad no es un secreto que hay en que converge ya una politiquería llamémoslo así lo cual pienso que se está violando lo que es la autonomía universitaria y a su vez nos engañan a nosotros como estudiantes para que caigamos en la trampa les pido a ustedes abramos los ojos no caigamos en lo mismo y siempre sí con Iván y Steve el 17 de marzo los esperamos y acompañarnos bueno ahí entonces estaba Iván nos comentó un poco sobre las propuestas que tiene conjunto a Steve para que la comunidad estudiantil de la universidad del pacífico como tenga bien el próximo 17 de marzo vote ay mi gente esto cambió te vello la comunidad 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 te vello ay vecina aprieta el tele José Luis ya comenzó Tu programa favorito Que se llama Tebellio José Luis, venga y llámame a la altavafera Que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera Aquí en Tebellio le quitamos la rechera También se deja mal a todas las bochicheras Lo que pasa en Tebellio Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa Lo que pasa en Tebellio Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa